Sorprendió, aunque algunos teníamos la información de que la ciencia estaba rondando el vecindario del Alzheimer, estaba muy cerca, como decía Boranza, entrégate, tenemos la manzana rodeada. Y bueno, finalmente la prestigiosa Agencia de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos, la FDA, autorizó el primer medicamento que limitaría, vos me vas a decir muy bien, porque se conoce muy bien el tema, limitaría o empezaría a acercar el avance del Alzheimer. Contame qué se sabe de esto y cómo lo ha recibido, por supuesto, la ciencia médica y se imagina a la comunidad de pacientes, ¿no? Bueno, como todo, la ciencia va avanzando, va encerrando las enfermedades hasta poder atacarlos y prevenirlos. Lo más importante acá, nosotros sabemos que mientras más extendamos en el tiempo la sobrevida de la gente, de los pacientes, más enfermedades como el Alzheimer van a surgir. El Alzheimer es una enfermedad que antes no se veía, que la gente no superaba, tenía una expectativa de vida no mayor a 70 años. Hoy estamos hablando de una expectativa de vida, por lo menos en Argentina, entre 82 y 85 años, depende del sexo. Cada vez vamos a ver más pacientes con el Alzheimer y ahí es donde tenemos que dedicar los esfuerzos. Así como dedicamos los esfuerzos a batallar el cáncer, cada vez más pacientes van a padecer cáncer. Bueno, tenemos que dedicarnos a eso. Hoy por hoy creo que se han logrado grandes avances como este y como, ni hablar por supuesto con los anticuerpos monoclonales contra el oncólogo. Recordemos todo, ¿qué es el Alzheimer? El Alzheimer es una enfermedad que es progresiva, neurodegenerativa, que se caracteriza por la pérdida de la memoria y que en cierto punto termina siendo como una debencia, producto del crecimiento, del envejecimiento cerebral. Pero no entendemos bien cómo llegamos al mecanismo. Sí podemos decir, bueno, estos pacientes están más predispuestos, ojo por acá, el tipo de vida, el estilo de vida. Algunos trabajos científicos, por ejemplo, dicen que un café, una taza de café al día, por la mañana previene el Alzheimer. Pero en definitiva, bueno, nunca pudimos tener control sobre esto, más que el diagnóstico, más que diagnosticarla. Y son pacientes muy difíciles de sostener en la familia, porque terminan incluso curadando el esquema familiar, porque hay que estar muy atrás de ellos, porque es algo tan sencillo como prender una hornalla. Por ahí giran la perilla del gas y se olvidan que lo hicieron y no prenden el fósforo, dejan el gas encendido. Por ahí salen a la calle y de repente se encuentran perdidos porque no saben a dónde fueron. Es como pierden la memoria no solo, estamos hablando a corto plazo, la memoria habitual del día a día, no la memoria de quiénes son y cuáles son los hijos y demás, si bien los pueden dejar de reconocer después. Lo que yo digo, corregime, es que si ya presentaron esto y lo autorizaron con algunas advertencias, por supuesto, después me dirás que sabés vos. Y yo creo que atrás hay una fila, ya veo el otro atrás en etapa clínica o preclínica y así. Yo creo que cuando ellos dan el primer paso, hasta atrás viene todo un tren de avance, me imagino yo. Me corregime, ¿estoy en lo cierto? No, es así, es así. Este es un puntapié inicial para este tratamiento, para prevenir la muerte de las neuronas y de la placa, para avanzar sobre esto. No tenemos mucha más información al respecto y no sabemos a dónde puede ir a parar, pero siempre hay alguien que tiene que dar el puntapié inicial y trabajamos sobre un andamio que ya está preestablecido por alguna droga que genera un suceso en la terapia médica. Y que evite que avance. Por tu experiencia oncológica, en general cuando FDA aprueba un medicamento, ¿no? ¿Cuánto tarda el MAT en etapas virtuosas? No, no, porque con la pandemia hizo desastre, pero en general aprueba FDA, aprueba Agencia Europea, ¿cuánto tardamos en tenerlo acá eso, Tordó? Tiene tres años aproximadamente, pero también es un montón. Y también hay cuestiones económicas, porque que lo apruebe el MAT significa que las obras sociales las tienen que cubrir. Entonces hay muchas drogas que hasta incluso se demoran porque son muy caras. Esto pasó mucho con el sorafenib, que es una droga para tratamiento, bueno, de cáncer de tiroides avanzado y demás, incluso para, hasta incluso para drogas para curar el hepatitis C. En el 2015, 2014 estábamos hablando de no poder autorizarlas. Hoy por hoy son drogas que están autorizadas y que la obra social te lo cubre, pero te estoy hablando hace no más lejos de 10 años que no podíamos lograr la autorización por las obras sociales. Entonces hay ahí, si bien nosotros somos médicos, somos científicos, trabajamos por el paciente, hay algo administrativo detrás que nunca vamos a poder describir y que tiene mucho que ver con lo económico, lamentablemente. Perfecto, bueno, antes de preguntarte un tema que duele mucho, que es la situación de los médicos, vos dijiste la tasa de café, ¿qué podemos hacer si, yo te digo, Tordó, vos sos un campo que está muy cerca del paciente, Tordó, ¿qué hago para prevenir el Alzheimer? ¿A qué le presto atención? ¿Qué hago y qué no hago? ¿Qué puedo hacer? Bueno, el Alzheimer, para que ustedes tengan idea, es simplemente, es alguien que se olvida, que es como una demencia, ¿no? Alguien que se olvida, es el mal del olvido, alguien se olvida de lo que estaba hablando, o alguien se olvida, te cuenta varias veces las mismas cosas en el mismo día, o deja una puerta abierta, o se olvida donde dejó las llaves, hay pequeños indicios que uno va a ir detectando. Ahora, ¿qué se puede hacer al respecto? Bueno, por supuesto, largar cualquier tipo de pantalla. Si vos no querés tener Alzheimer o no querés prevenir que te suceda a vos, porque en el momento que te suceda no te vas a dar cuenta que te sucedió, y te vas a olvidar para qué son cada una de las cosas. Hay mucha gente que dice, si a mí me agarra Alzheimer, agarra un arma y me pega un tiro. Bueno, probablemente no sepas ni para qué sirve, vas a ver un arma, y no vas a dar para qué sirve, ni vas a saber cómo dártelo. Entonces, hay que, para eso tenés que tener la mente activa para prevenir el Alzheimer, y para eso te tenés que alejar de la televisión, tenés que leer, tenés que alejarte de la pantalla del celular, y en el caso de que, bueno, los nuevos, esta nueva sociedad que está toda digitalizada... Sí, es tremendo. Se está pidiendo algo muy difícil, Tordos, sobre todo después de la pandemia. Hoy estamos todos presos de las pantallas. Exactamente. Hoy, mirá, nosotros recomendábamos, hace 10 años atrás, recomendábamos que se haga un sudoku, que se haga una sopa de letras, que haga ejercicios de esos juegos que uno lleva de la revistita que llevaba a la playa y se sentaba debajo de la sombrilla para pasar el verano. Bueno, nosotros recomendaríamos eso, pero hoy sabemos que la sociedad cambió y está todo digitalizado. Bueno, en el caso de que, lamentablemente, no puedas largar el celular, de que no puedas largar la computadora y la televisión, invitamos a que uses el otro hemisferio utilizando la mano contraria a la que usás habitualmente. Exactamente. Si vos cambias la televisión con la derecha, usás el control remoto con la izquierda. Usás el teléfono con la derecha, usás el teléfono con la izquierda. Qué bueno eso. Y de esa manera mantenés el cerebro activo y conectado entre sí. Lo que yo veo, corregime, es que en las aplicaciones del teléfono te aparecen como publicidades juegos que se imitan, muy variados. Si no querés tener el emprendido, hacés este jueguito. Y, por ejemplo, te ponen un crucidama con seis letras y tenés que armar diez palabras. Es decir, empieza a aparecer en las pantallas, en todos los sistemas que tenemos electrónicos. Te instan justamente a... Está bien lo que decís, porque fíjate, se conecta con lo que decís. Como no podemos dejar las pantallas, porque además está todo ahora virtual. Te dicen, bueno, hacés estos jueguitos que te ayudan a tener la mente activa. Exactamente. Vos lo que tenés que tener es la mente activa. Encontrar una palabra en la sopa de letras parece una pavada y parece un juego de niños, pero en realidad lo que está haciendo es tu cerebro está conectando letras entre sí, estás leyendo, estás buscando en diversos sentidos. Entonces, estás en un mismo lugar, estás concentrado, aumentás tu poder de concentración. Y, en definitiva, vas a prevenir esto que es la desubicación temporal severa, que es el problema de reconocer a los familiares, la desubicación espacial, el olvido, la memoria, los ejercicios memotécnicos son claves, son importantísimos. Y, por supuesto, y acá los subrayos tienen que ver mucho con... Y esto se ve mucho en los jubilados, al menos de la Argentina. Se van quedando solos, no tienen capacidad económica para hacer ningún tipo de actividad, para ir a pasear. Entonces, hay que tratar de volver a incluir a los jubilados en actividades sociales para estimular la comunicación. No está bien que alguien esté solo en su casa por decisión, porque se quedó sin amigos, porque los amigos fallecieron, o porque la familia los abandonó, o por una cuestión económica de que no tiene, por ahí, un mango para salir a pasear. Esa gente que está desconectada en su casa empieza a tener dificultad para comunicarse, empieza a tener descuidos personales que genera un deterioro cognitivo y una atrofia cerebral. Toro, querido, como siempre, un gran gusto escucharte. Gracias por tu gentileza de siempre. Un buen fin de semana, descansar si podés. Y gracias por tu gentileza. Gracias a ustedes, un abrazo. Gracias. El doctor Matías Nortes, un eminente cirujano oncológico de cabeza y cuello, y que además en la pandemia, como siempre recordamos, se hizo un urgentólogo para colaborar en varios hospitales y clínicas de la capital y del conurbano bonaerense. Gracias. Gracias.